¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amusia, les saluda Manuel. Les agradecemos mucho si nos brindan su suscripción, le dan like al video, si disfrutan el contenido que subimos con mucha frecuencia aquí en el canal. Obviamente denle click en las notificaciones para que no se pierdan todos los videos. Bueno, el día de hoy quiero platicarles sobre una banda que ya me tocó reseñar, comentar en el 2015 que lleva por nombre Alcaloide. Alcaloide en aquel entonces debutó como banda nueva con el mote de supergrupo, ya que estaba integrada por muchas personalidades y musicotes del ambiente del metal y sobre todo del death metal progresivo. Había gente de Spawn of Possession, Blotted Science, Oscura, Necrophagis, etc. Los nombres están por demás, los pueden investigar ustedes y checar el pedigree de todos estos músicos. El trabajo en aquel entonces fue lanzado de forma independiente y era una auténtica exquisitez en todos los aspectos y presentaba muchísimas cosas que nos hacían tener la esperanza de que no solamente fuera un proyecto sino que la banda continuara su camino y progresara porque realmente para mi gusto, inclusive en aquel entonces yo veía que estaban superando lo que hacían de manera particular en sus respectivas bandas. Esto era algo muy especial. Cuando me enteré que la banda firma con Season of Mist y se prepararon para lanzar un nuevo material estaba yo un poco preocupado, tenía yo la... tengo que admitirlo. Pensaba yo que al firmar con una compañía quizás hubiera influencias externas por parte de la producción y de las personas encargadas de hacer el marketing de una banda como esta de tratar de que sonaran más a lo que ya de por sí habían tenido como éxito en bandas como Oscura o Necrophagis, ¿no? Y afortunadamente, señores, puedo decirles que nada de esos temores se han hecho realidad. Aquí tengo una auténtica gloria del metal. Durante muchos años estos músicos han estado madurando y sazonando su nivel técnico, su composición, que dan como resultado este trabajo. Aquí ya nos demuestran que ellos se han realmente librado de cualquier... pues, losa que tuvieran encima de sus anteriores bandas. Esta banda está por encima de las cuales ellos provienen. ¿Por qué lo digo? Ocho canciones componen este trabajo que nos dan una duración de una hora y minutos, cinco minutos por ahí. Ni un solo segundo de esta hora y cinco minutos está desperdiciado en nada más que absoluta y total proeza en todos los aspectos. Batería, bajo, guitarras y vocales trabajan todas al unísono para entregar un trabajo que es realmente sublime y que no hay adjetivos suficientes para poderlo describir en su gloria. Esta es una banda que realmente demuestra a otras estrellas del progresivo apagadas como nombré a Sonsofapolo, lo que es integrar los elementos de diversas influencias como Tool, como Yes, como Opeth, como todo el progresivo que tú me quieras decir y llamar, como las respectivas bandas de donde ellos vienen, como Obscura, como sonidos que capturaron de Gojira, de donde tú quieras, hasta un Morbid Angel, por ejemplo, integrarlos y darles un toque único que los hace propio a ellos, dar una composición que suena a Alkaloid. Es aquí donde yo califico como algo glorioso. Empecemos la primera rola, por ejemplo, Colonel Panek. Inmediatamente escuchamos lo que es saber respetar una idea promovida hace muchísimos años como una banda llamada Yes, por ejemplo, con elementos que te pueden recordar a Tool, dándoles el vuelco e integrándolas a un death metal. Imagínate eso. Eso es... Ahí tienes una muestra inmediata. Cinco minutos, apenas iniciado el trabajo, ya te están dando todo esto. As Decreed by Laws Unwritten, que es la segunda, nos muestra, por ejemplo, el lado más brutal de esta banda, sin necesidad de caer en una hipervelocidad. Nos recuerda que esta banda toca death metal. El uso de las vocales limpias a lo largo de este trabajo nos da una muestra de... que forman el papel estelar, que le da cohesión a todo el trabajo. Tienes tus guturales, tienes tus voces ácidas, rasposas, tienes las vocales limpias que te pueden recordar desde una... una banda como... con la intención de una banda como... como Cynic, hasta Gedi Lee de Rush, todos hechos por un vocalista, trabajado de una manera íntegra en pro de la pieza. Eso es lo impactante de este trabajo. Eso es lo que lo hace glorioso, señores. Es impresionante cómo puedes tú tener tantos elementos integrados, siempre sonando a death metal progresivo, pero que te recuerda que estos músicos sobrepasan por mucho sus anteriores raíces. No puedes ni hablar. ¿Por qué digo que... me da... me causa gracia cuando la gente se enoja de una banda como Sansa Fapolo? Porque aquí esta banda te demuestra que pueden ser muy técnicos, ultra complejos en la elaboración de una pieza, y al mismo tiempo no olvidarse que están haciendo un progresivo, y pueden darte una pieza como Interstellar Bottom, que trabaja bajo la idea de un... una idea muy sencilla. A lo largo de cinco minutos te va presentando entradas y salidas de elementos, se van integrando, se van quitando, se van mezclando entre ellos bajo una sola idea, y dando esa progresión impactante, impactante cómo logran hacer eso, y al mismo tiempo sonando brutalísimo. Es una... es un verdadero gozo escuchar este trabajo. Es una escucha obligada para cualquiera que está buscando propuesta, para cualquiera que está buscando brutalidad, para cualquiera que está buscando elementos que lo sorprendan. Este año nos ha estado dando trabajos muy malos, pero también trabajos extraordinarios, como bandas como Rivers of Nile, como el mismo trabajo de Eason, y muchos otros más. Perdonen si ahorita se me van los nombres de algunos, pero ya los hemos estado reseñando aquí en el canal. Chequenlos. Esto es... digno de ser escuchado por todos ustedes. Para mí tiene un auténtico 10 este disco. Genial. No tiene, pierde una sola pieza. Ya ni siquiera he mencionado el hecho de que la última es una canción de 20 minutos que inicia de manera acústica, va progresando, va volviéndose brutal, va volviéndose progresiva, va integrando atmósfera, y termina de manera espectacular. ¡Madre! Esto no necesita ser descrito, necesita ser escuchado. Estos no... Si todavía tienen la intención estos músicos de seguir en sus bandas, qué bueno, a lo mejor eso es lo que les deja más dinero, pero esta banda realmente es donde ellos están explotando al máximo sus capacidades, y que solamente porque es menos conocida, no es... no tienen los reflectores tan puestos encima como una banda como Oscura. Esto está mucho mejor, el señor Grossman ha hecho un gran trabajo al reunir a todos estos músicos en este proyecto, en esta banda, que espero que ya sea banda, que no solamente sea proyecto, y espero que algún día tengamos la oportunidad de checarlos en vivo, porque realmente es impactante esto. ¡Glorios! ¡Absoluta gloria! Si esto a ti no te gusta, no te gusta nada de lo que hacemos en Amusin, por favor, quita tu suscripción, la neta, te la acabo de pedir al inicio del canal, del video, pero ahorita te pido que la quites, porque creo que no... no estamos en el mismo plano de entender la música, la verdad. Señores, chequenlo, por favor, háganse un favor, ustedes. Nos vemos la próxima.